Perú, país de montañas y lagunas. Cordillera Blanca, quebrada de Yanganuco, laguna Chinancocha, 3850 metros sobre el nivel del mar. Cordillera Blanca, quebrada de Yanganuco, laguna Chinancocha, laguna Chinancocha, 3950 metros sobre el nivel del mar. 5 de agosto del 2019, Huiracocha, Perú Travel de la ciudad de Huaraz, nos invita a visitar este bello lugar de la cordillera blanca. ¡Suscríbete al canal!